Y aparece, señoras y señores, en la tradición de sábados de box, María Naranjo, esta boxeadora multifacética española. No solo es buena en el boxeo, sino también en las artes marciales mixtas, Roberto, Roberto Sosa Calderón. Sí, señora, aquí está, Eva María Naranjo, ya le platicamos. Esta muchacha ha sido campeona de full contact, de kickboxing, de Muay Thai. Ha sido campeona también en especialidades donde son deportes de contacto de choque. Tiene casi 40 años de edad y lo que quiere es un título mundial en el boxeo. Sus últimas actuaciones arriba de un prodelátero han sido de triunfo y tiene una seguridad impactante la retadora en la corona mundial de peso gallo. Al ritmo de pistolero, esa canción interpretada por Antonio Banderas, aquel español. Esta rola y esa historia, Cristian Mijares. Totalmente figura, ese español guapo, te faltó decir nomás, figura. Yo sí le doy follow en Instagram. Y este es el entradón en Fresnillo para recibir a la boxadora número uno, no solo de México, sino de todo el planeta, tierra, Roberto. Señoras y señores, Mariana Juárez Trejo. Cumple 20 años ya como boxeadora profesional. Fue campeona mundial en la categoría Super Mosca. Campeona mundial en la categoría de peso gallo. Esta mujer que la verdad es historia ya dentro de los anales del boxeo mexicano y que aquí se presenta con el delirio del público. Séptima defensa de su campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Una pelea que será peligrosa para esta veterana de los cuadriláteros del sur de la Ciudad de México, de Santa Úrsula, Cuapa, para todo el planeta Tierra. Señoras y señores, damas y caballeros, amables amigos, esta noche Televista Deportes da usted la bienvenida para presentar esta gran pelea estelar. Estamos desde el corazón de Zacatecas, en Fresnillo, Zacatecas, en México. Y esta noche, siguiendo el protocolo deportivo de enfrentamiento entre dos países, con respeto, escuchemos el himno nacional de España. ¡Vamos! 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 Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Esta noche, damas y caballeros, Televisa Deportes, Univisión TDN, la multiplataforma TelevisaDeportes.com, promociones del pueblo y el municipio de Fresnillo, seguiremos haciendo historia de ahí para usted esta gran pelea estelar. Señoras y señores, llegó la hora del knockout. ¡Comenzamos! ¡Gracias! En esta gran pelea estelar, México contra España, España contra México, por el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo, en la categoría de peso gallo, pelearán a 10 rounds. En la esquina roja, la retadora oficial con un récord de 12 peleas ganadas invicta, tres de ellas por la vía del knockout de la Lucia, España, Eva María Naranjo. Su rival en la esquina puesta, en la esquina azul, la presenta a ustedes con un récord profesional de 51 peleas ganadas, nueve perdidas, cuatro empates y 18 victorias por la vía del knockout. Señoras y señores, ella es de la Ciudad de México, pero esta noche se declara de Fresnillo, Zacatecas, México, la mexicana Mariana Labarbi Juárez. El refiere para este encuentro, tercero en la superficie, el señor Celestino Ruiz de Chicago, Illinois. Jueces, Humberto Olivares de la Ciudad de México, Javier Camacho de Monterrey, Nuevo León y Ernesto Saldívar de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Supervisor en turno asignado por el Consejo Mundial de Boxeo, el señor Enrique Aguilar de Querétaro, Querétaro. Bienvenidos a Fresnillo, Zacatecas. Esta es la tradición, Sábados de Pol. Una muy sentida presentación, damas y caballeros, de esta pelea de campeonato del mundo, donde Mariana Juárez defiende por séptima ocasión el título mundial gallo en contra de Eva María Naranjo, la española. Y te pregunto, Ricardo López Nava, en estas alturas, a estas alturas de una carrera de una boxeadora, ¿qué es lo que más importa? ¿Seguir con tu recto invicto o mostrarte ante la gente lo que tienes todavía de boxeo? Pues quieres salir adelante, quieres ganar, quieres mostrar que todavía estás fuerte, estás bien. Ambas boxeadoras tienen casi la misma edad, 39 años de Mariana Juárez por 40 de la retadora española, pero 20 años, 20 años de experiencia. 7 centímetros más de diferencia en cuanto a la estatura para la mexicana, las dos en guardia diestra, mientras tanto en el alcance 5 centímetros. Suma Mariana Juárez Trejo más que Eva María Naranjo, 39 años y 40 de la española, ya está todo listo, señoras y señores. Pues todo listo para que arranque este primer episodio, pelea pactada a 10, los rounds de dos minutos de pelea por un minuto de descanso. ¡Vámonos, Leonardo Reaño Morales! Gracias hermano, trasladamos las pupilas a uno de los tantos lugares donde mandan las mujeres y la cosecha no se termina. Los puños rosas presentes, Mariana La Barbie Juárez del lado izquierdo de su televisor de alta definición. Con negro convivo, sendorado, enfrentando a la española de 40 años, Eva María Naranjo. No la tiene nada fácil, querido Cristian Diamante Lagunero Mijares. Una verdadera estrella, una verdadera figura del boxeo femenil a nivel mundial y mexicana. La verdadera, La Barbie Juárez impresionante. Aparte ve cómo la quiere la gente, viene a mostrar que todavía tiene mucho por qué quedar y está demostrándolo al ser campeona y al tener su novena defensa. Efectivamente, deportistas, señoras y señores. Esta que es Mariana La Barbie Juárez, desde pequeña jugaba fútbol con niños y ahora dominando el boxeo internacional. Internacional actualmente, aparte de ser una de las mejores boxeadoras a nivel mundial. Incursiona como conductora en su videoblog en YouTube, usted puede observarla. Pero regresamos el cassette y el hombre que imparte justicia, atento a las acciones. Bien Mariana La Barbie Juárez, boxeándole ahí a la distancia, manteniendo la izquierda en figura recta y en figura de jab para quitarse de encima. A su oponente, la española, querido Ricardo Finito López, nuestro campeón invicto. Ligeramente más alta, los brazos más largos por parte de la campeona mundial de peso gallo, Mariana La Barbie Juárez y muchas mujeres siguiendo esta gran pelea por el campeonato mundial. Saludos a la señora Margarita Maravilla Andrade y a su nieto Mateo, que siguen esta gran transmisión aquí desde Fresnillo, Zacatecas. Besos a la señora Maravilla y claro que sí, al Mateo sensacional como siempre. Y atención, Jorge Mariana falla con la izquierda, después aprovecha bien esta que es naranjo para castigarse a la parte media del cuerpo. Esta mujer, Mariana La Barbie Juárez, con técnica rápida, tiene una buena derecha y también mantiene con la izquierda. Y ya lejos a su oponente, lanzó la izquierda, después la derecha y conectando bien con la izquierda en figura de gancho. Intentando terminar, termina el episodio. Minuto de descanso. Quedan cinco segundos para el final, ahí va victoria. Esta podría ser tu cara si sabes quién va a ganar. Y no te la juegas. Regístrate en Codere.mx, métele hasta 500 pesos y llévate otros 500 pesos. Codere, patrocinador oficial del Real Madrid y la NBA. Un nuevo año es un buen momento para renovarse. Y en el INE es muy sencillo. Revisa tu credencial para votar. Y si tiene un 18 en la parte de atrás o su vigencia al frente dice 2018, ya venció. Y no es válida para ningún trámite oficial. Renuévala cuanto antes. Acude al módulo del INE más cercano. El trámite es rápido y sencillo. Recuerda que tu INE te identifica. Porque mi país me importa, renuevo mi credencial para votar y la mantengo actualizada. Las tentaciones de siempre están siendo olvidadas. Sí, de las ofertas todos se olvidaron. Ya nadie revisa el celular de su pareja. Porque llegó la nueva manzanada. Con agua mineralizada y el sabor del jugo de manzana de Manzanita Sol. La tentación que todos quieren probar. Sonó la campana. Vámonos para el segundo asalto. ¿Cómo calificaste el primero, Chato? 10-9 para la campeona mundial mexicana aquí en el segundo episodio. Las dos mostrándose perfectamente bien entrenadas en la guardia natural. Las dos en guardia derecha. Muy, pues claro, el pantaloncillo con los colores de la bandera de España para Eva María Naranjo. Ya hemos descrito su currículum deportivo que es impresionante en los deportes de contacto. Marcando con la mano izquierda, Mariana acercándose poco a poco al terreno corto. Ahí quedó la española que fue lanzar golpes. Y Mariana le conectó, aprovechó para conectar 4 o 5 golpes a la zona media del cuerpo. Ancho de mano izquierda por parte de la campeona mundial mexicana. Que con la mano derecha remata con buena puntería. Los golpes colados de Eva Naranjo podrían hacer daño a la campeona mundial. Pero retrocede para quitarse ese golpe hasta ahora, Ricardo. La mexicana con un buen boxeo de mano izquierda. La retadora, la española debe mover la cintura a los lados y subir con golpes curvos para poder llegar al cuerpo o al rostro de Mariana Juárez. Que la vemos que supera técnicamente haciendo las cosas mejor. Tira los golpes con todo el peso del cuerpo. Mejor la campeona del mundo. Así hasta ahora, hasta este momento está. Pero señoras y señores, ¿qué tenemos, Leo? La mejor lucha libre del mundo, querido Robert en Televisa Deportes. A partir de este sábado 9 de marzo, tenemos pura lucha. Todos los sábados a las 4 de la tarde por Canal 9, tu máscara es nuestra pasión. Bajando los brazos de pronto, Eva Mariana Naranjo. Y ahí es donde está aprovechando Mariana para conectarle paisano. Una experiencia impresionante de parte de la campeona mexicana, Mariana Navarro y Juárez. Estamos viéndola trabajando tranquila, trabajando confiada, se le puede llamar. Pero está trabajando con una experiencia impresionante, mostrándose a distancia, moviéndose super bien. Y ve nada más este apoyo impresionante de la gente bonita de Fresnillo. Hay que mandar un saludo a nuestro amigo Saúl Monreal por traer este tipo de eventos a esta bonita gente de Fresnillo. Bueno, pues aquí estamos ya en pleno combate de pelea de campeonato del mundo. Ricardo con Mariana dominando técnicamente el combate cuando está a punto de acabarse ya el segundo episodio de la campana. Con tu recarga de 70 pesos, disfruta 7 días de llamadas ilimitadas. Comparte tus mejores momentos en redes sociales. Ve tutoriales, videos o películas y sube cualquier reto que se te pueda ocurrir. Conoce todas las recargas ilimitadas en unefon.com En la Cámara de Diputados estamos comprometidos con la austeridad. Gastaremos menos en salarios de altos funcionarios, asesores y asistentes, así como vales de gasolina y alimentación. Con la cancelación de seguros privados, renta de vehículos, vuelos de primera clase y otros gastos para diputados, tendremos un ahorro absoluto de 1.681 millones de pesos. Todas estas medidas son una muestra de nuestro compromiso para hacer un mejor uso de los recursos públicos. Cámara de Diputados, 64ta Legislatura. Legislatura de la Paridad de Género. Epura es amor. Es amor cuando somos felices, cuando nos cuidamos y cuando nos entregamos. Dale amor a tu cuerpo. Epura ama tu cuerpo. Se ha preparado fuerte, 39 años de edad, 40 de la retadora, 20 años en el boxeo profesional. Mariana Juárez contra tres años de Eva María Naranjo. Sonó la campana, vámonos, vámonos para el tercer episodio, Leonardo Reaño. Gracias hermano. El tercero, luces cámara y llega la acción y también la tarjeta de Roberto Sosa Calderón. 19 para Mariana en el episodio número 2. Así es que en el segundo Mariana se lo lleva. Vean a esta que es Mariana la Barbie Juárez. Si usted acaba de sintonizarnos, Mariana es la de la izquierda. Esta mujer multifacética ha modelado, ha actuado, ha sido conductora y actualmente una de las mejores boxeadoras del mundo. Intentaba meterse a la guardia, pero ahí era sorprendida por la española. Ojo, porque cuando va hacia el frente va demasiado frontal y ahí aprovecha Naranjo para estirar a la izquierda en figura de ya. Pero Mariana la Barbie Juárez con toda la experiencia que tiene puede hacer de las suyas. Esta mujer aparte de boxear en su tiempo libre le gusta la poesía, le gusta leer, sentarse con su motor, con su hija. A ver la TV, intercambio de golpes, bueno, bueno de los golpes curvos de la española. Y ahora sale por piernas ahí después de lanzada izquierda, cuatro golpes y no hay respuesta por parte de Mariana la Barbie Juárez. La del orgullo del sur de la ciudad de México, Cristian, Cristian, Cristian Mijares. Dejando llegar un poquito a su guardia, a la española, a la Barbie Juárez. Yo creo que en el round anterior peleó a distancia, peleó súper bien, con una experiencia impresionante. Yo creo que se tomó un poquito de confianza, la está dejando llegar y le está conectando un poquito de más golpes. Así es, no le conviene aplicar eso, querido Ricardo Finito López. Efectivamente, la confianza mata al hombre o a la mujer. Y aquí vemos a Mariana Juárez que no se debe confiar, debe mantener esta ventaja. Aprovechando lo largo de sus brazos y conectando, como vemos en este momento, el 1-2, el clásico 1-2, primero el jump y el remate de derecha. Efectivamente, bien Mariana la Barbie Juárez contraatacando ahí con la mano derecha martillada. Hay que recordar que esta mujer, que usted observa a la izquierda de su televisor, no pierde desde hace ocho peleas. Su última derrota fue en agosto del 2016. Y Mariana bien conectando par de golpes rectos. Primero con la zurda, luego con la derecha, pero también esta que es naranja. Naranjo no, no golpea con ositos de peluche, ni manda cartitas de amor, sino con esos golpes rosas peligrosísimos. Termina el round. Una playa limpia es tarea de todos. Gracias a ti, hemos limpiado 102 kilómetros de playa y recolectado 21 toneladas de sargazo. Continúa comprando a túnerdes para apoyar esta iniciativa. Juntos por un mundo más vivo. Con toda confianza es Herdes. Cualquiera puede ser privado de su libertad y correr el riesgo de ser torturado o maltratado por un servidor público. Hay que prevenirlo. No dejes entrar a la tortura ni al maltrato. Tienes derecho a información de tus derechos, llamar a familiares o a alguien de tu confianza, un abogado y un examen médico inmediato. Además, estamos nosotros, que vigilamos que los servidores públicos respeten tus derechos. Cierra las puertas a la tortura y al maltrato. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Sor Juana Inés de la Cruz dedicó su vida a la educación y la escritura, pero sobre todo, buscó transformar la condición femenina de su época a través del conocimiento. Por primera vez, la Cámara de Diputados entrega la medalla Sor Juana Inés de la Cruz para honrar a las mujeres que trabajan contra las desigualdades actuales a través de la educación, la cultura, las ciencias o la política. Consulta las bases en la página www.diputados.gov.mx-preseas Cámara de Diputados, 64ta Legislatura Legislatura de la Paridad de Género Hola a todos, esto es Daniel Jacobs. Encuentro a todos a ver mi siguiente pelea contra Canelo Álvarez con Televisa Deportes. Nos vamos a ir para un cuarto episodio, pelea pactada a 10 por el Campeonato Mundial de Peso Gallo. ¿Cómo calificaste el tercer round, Chato? Sí, ganó a la Mariana Juárez, a pesar de tener una buena actuación la española, bueno de todos, Mariana dominando el combate por pizarra de 30 puntos a 27. Cuarto episodio, señoras y señores, avanzando Mariana con la guardia bien montada, lanzando la mano izquierda por delante la española para tratar de mantener a cierta distancia la campeona mundial, lanzando golpes buenos. Hasta ahora la española conectando a Mariana. Ya escucharon la voz de los expertos, expertos que en esta condición nos orientan acerca del boxeo. Ricardo López Nava, Cristian Mijares, dejó llegar a la boxeadora española que ahora con esta seguida de golpes conecta el rostro de Mariana, que con cualquier golpe que conecta la gente se pone de inmediato prácticamente de pie para corear, para festejar la acción de la mexicana. Buen golpe de Mariana con la mano derecha, pero le contestaron. Cuidado, ahí le conectaron en el rostro. Un buen golpe volado, mandó a la zona de cabras a la española, que se voltea y de inmediato rearma la guardia, Ricardo. Efectivamente, un punto fundamental que ha sido una pelea limpia. Se han acoplado los estilos, pocas intervenciones del referee Celestino Ruiz de Chicago, que está a la distancia viendo el desenvolvimiento de ambas. Aquí se agacha Mariana Juárez y continúa la pelea. A la distancia ahora y con la mano izquierda conectando a Mariana. Ahí está, de nueva cuenta, lanzando la mano izquierda recta al rostro de la española, que el estilo ya es muy claro. Ella se mueve, se mueve y sus golpes volados es lo que frecuentemente utiliza y ha conectado, sí, a la campeona mundial mexicana, Paisano. Paisano, la campeona Barrio Juárez está arriesgando un poquito, pero quiere darle ese gusto a la gente que le ha dado tanto apoyo. Ahorita la conectó con un muy buen óper, pero al dejarla entrar, al querer estar en el combate y regalarle un combate de espectacular a la gente, está arriesgando un poquito, pero están regalándole una pelea impresionante a la gente de aquí. Ya le ha conectado, por supuesto, buenos golpes la española. Y ahí a dos manos de nueva cuenta Mariana con la mano izquierda podría dominar tranquilamente el combate. Aquí se acabó ya el cuarto round. Ahora Easy presenta... Easy Poké, el internet que va contigo. Elige el plan de datos que quieras. Llévatelo a donde quiera que vayas. Y compártelo fácil con varias personas. Easy Poké, el internet que va contigo. Emprender significa hacer más. Para Cubo Financiero significa apoyar cada día a más familias mexicanas. Ofrecer préstamos más accesibles para todos. Y dar mejores rendimientos a quienes nos confían sus ahorros. Si tú como nosotros quieres emprender... Regístrate en Posible. Vamos a una competencia interescolar. Llegaron los del Frida. ¿Tenemos que ganar? Necesitan un milagro. No manches, Frida 2. Solo en cines. ¡Wow! Probamos la nueva fórmula de Head & Shoulders con los más exigentes. Los estilistas. ¿Head & Shoulders? Pensé que era solo para la capa. El nuevo Head & Shoulders Fórmula Hidraoleo remueve las impurezas mientras hidrata como nunca antes. Para un cabello ¡Wow! Nuevo Head & Shoulders. Hidratación ¡Wow! Y hasta 100% libre de caspa. Canelo Álvarez contra Jacobs. 4 de mayo por Televisa Deportes. Pues todo listo para este quinto asalto. ¿Cómo calificaste el cuarto chato? Ganó la española el primer round desde mi punto de vista. Sin embargo, adelante Mariana por pizarra de 39.37 hasta ahora. León, relló. ¿Qué oímos? ¡Figura, figura! ¡Gracias, figuras! ¡Vengan esos cinco señores y señores! ¡Cuándo Mariana Labarri Juárez mete primera! ¡Buenos movimientos de cintura para quitarse la derecha y ahí lanzar el embate! ¡Vean cómo Mariana Labarri Juárez domina las dos guardias! ¡Cómo Terrence Crawford, el orgullo de Oma Genebraska, estaba boxeando de diestra! Y en el round anterior se cambió la zurda al igual que en este ring. Querido hermano, mientras tanto recordarle a toda la gente que a partir del 9 de marzo aviéntense desde la tercera cuerda con Televisa Deportes y vivan la pasión de la mejor lucha libre del mundo a las 4 de la tarde. ¡Ojo! ¡Por Canal 9, pura lucha, tu máscara, nuestra pasión! ¡Ya te pusiste tu máscara, Cristian! ¡La de guapo no más, compadre! ¡Ya te lo había dicho! ¡Cómo tira el rostro, querido hermano! ¡Mientras tanto, vamos a escuchar de forma oficial cómo van las puntuaciones! El juez A da puntuación de 39 a 37 a favor de Mariana Juárez. El juez B da puntuación de 37 a 39 a favor de Eva María Naranjo. Y el juez C, con puntuación 40 a 36, beneficia a Mariana Juárez. Un ajusto como la tiene Roberto Sosa Calderón, 39 a 37, finito. Efectivamente, muy atinado viene el chato el día de hoy. ¡Hombre, pues claro! Trae marca personal, no se puede portar mal. Ni en las tarjetas, ni en ningún momento de su vida. Y atención a las dos en el epicentro de este paralelogramo rectángulo equilátero. Mariana La Barbie Juárez. ¡Uy, cabezazo! ¡Hubo un cabezazo! Y claro que fue fuertísimo. El que imparte justicia, Celestino Ruiz, hace que se separen, les dicen. Tengan mucho cuidado, pero continúa siempre el embate de Mariana Juárez. En su esquina está Natasha Zubeva, siempre gritándole indicaciones. La Beba, recordarles que ya también está boxeando. Está metidísima en este que es el deporte de los guantes rosas. Mariana continúa hacia el frente. Buenos movimientos de cintura. Lanzo de izquierda, después la derecha ahí. En figura cruzada. Y bien, la máquina de golpes castiga con golpes curvos y rectos falla con la zurda. ¡Ojo! Porque lo andaba tirando a esta española que se va de bruces. Se va hacia el frente, va María. Recibe a la izquierda y conecta. ¡Termina el episodio! Para conquistar mi día, necesito empezar con fuerza. Nuevo Shampoo Minute Miracle de Pantene. Reforzado con el poder de la ampolleta. Deja tu pelo más fuerte para que nada te detenga. ¡Dáileme como si fuera la última vez! Nuevo Shampoo Minute Miracle de Pantene. El primer paso para un pilazo. ¡Osh! ¿Qué pasa? Nunca me queda igual a la receta original. Mejor llama al 01800-2222-2000. Y por solo 449 pesos, recibe 12 ejemplares. El libro Cocina Rápida y Ligera. Y un especial de Women's Health. Fácil, fácil con Cocina Fácil Network. Suscríbete. María León, Río Roma, Jimena Zariñana. Premio Ceres 2019. Recibe dos entradas suscribiéndote a la revista. ¡Vamos! Nos vamos a ir para el sexto round. ¿Cómo calificaste el quinto, Chato? Melodía a Mariana Juárez, Ricardo. Y aquí arranca ya el sexto episodio. Ataque de Mariana Juárez. Tratando de prender a la española que ha aguantado bien el tipo de boxeo que Mariana le ha mostrado. Ahora a la distancia. Dando a veces un pequeño pasito para atrás. Mariana se quita los golpes ya conocidos en la española para conectarla al contragolpe. Como ahora que conecta a dos manos, izquierda, izquierda, con derecha, rematando. Y ahí mostrando la experiencia de la campeona mundial mexicana en este combate. Saludos para Tlaquintepec Guerrero de parte de Humberto Olivares. Con mucho gusto. Y para Genaro Martínez allá en Zacatecas. Y nos trajo a Bresdillo. Saludos, Genaro. O Gerardo. No, Genaro. Ese fue el punto. Y aquí estaba entonces el momento en el cual Mariana Juárez conecta de mano izquierda, conecta de mano derecha, pero siempre marcando ahora una distancia que es conveniente para la campeona mundial mexicana. Ahí está. De nueva cuenta. De izquierda, de izquierda. Y Maizano. Ya que estamos en los saludos, vamos a mandar un saludo a mi amigo Nesim Misa, que está apoyando a la cara en campeón. Aquí estoy viendo ahí su logotipo. Impresionante. Siempre apoyando a los mejores. Y pues ahí está el saludo. Moviendo bien la cintura, vive a la española. Haciendo las cosas por momentos bien. Ya no siente lo duro, sino lo tupido. Ahí hace una pelea en retirada. Una pelea por piernas. Vemos a Eva. María haciendo una pelea por piernas. Debe tirar. Debe tirar golpes. Las peleas se ganan tirando golpes. Y conectándolos. Debe mover la cintura y subir con golpes curvos. Y dio la impresión por un momento, Ricardo, que le decía a Mariana, salte 20-20. Vamos a, vamos a vernos acá. Acá por elito de las cuerdas. Incluso en la esquina de la Barbie Juárez ya le dijeron que la española ya está lastimada. Ya está cansada ya que fuera a atacarla. Por ahí, por ahí, ahí me pasaron el dato. Bueno, la verdad, la verdad es que sí, está conectando Mariana. Y me da la impresión que como que la gasolina se le está acabando a la retadora española. Y esto, por supuesto, no es nada, nada bueno. Mano derecha que conecta a la altura de la cadera de la boxeadora mexicana. Eva María que la vi sangrando hace un momentito por la cabeza. Sonó la campana. Libera tu lado salvaje. Atrévete a probar el doble placer con Magnum Double. Cremoso helado sabor vainilla con una exclusiva cobertura doble de chocolate y salsa de caramelo. Nueva Magnum Double. La mejor Magnum jamás creada. El desabasto de gasolina nos ha dejado una gran lección. No podemos depender tanto de ella. Y además, cada vez nos sale más cara. Tenemos que hacer algo diferente. Otros países ya están apostando por energías alternativas. Y México no se puede quedar atrás. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables, aquí están nuestros votos. Movimiento Ciudadano. ¡Wow! Y sí, wow científicamente significa nunca esperes sentir esta suavidad con Head & Shoulders. La nueva fórmula hidraóleo actúa desde la raíz para que tu cabello pueda crecer suave y hasta 100% libre de caspa. Por eso recomiendo Head & Shoulders que hidrata como nunca antes para un cabello. ¡Wow! Head & Shoulders. Todo listo para que suene la campana de este séptimo episodio. La pelea haciéndose adulta. Séptimo round. ¿Cómo calificaste el sexto? 10, 9, para Mariano. Séptimo round. Leonardo Reaño. Gracias. Siete. El número mítico, señoras y señores. Aparece Mariana La Barbie Juárez. Buenos movimientos de cintura. Lanza el llave en dos ocasiones ante una española que está bastante movidita. Y ahora recibe la derecha. Vean cómo se la está. Está comiendo, señoras y señores, el guante. El misil disfrazado en negro por parte de Mariana que va hacia el frente. Una mujer que se caracteriza por golpear bien el cuerpo. Ahora cambia. Muta hacia la guardia zurda. Y recuerden que en la próxima pelea, después de esta de Mariana La Barbie Juárez, Brian, el destructor mercado, contra Hugo Funguera. El francés. Viene Mariana Juárez con 2, 2, 4 para ser exactos. Está en malas condiciones la española, Cristian. Si presiona un poquito más la campeona Barbie Juárez, puede terminar la pelea. Porque la española ya está un poquito cansada. Ya se ve, ya se está desfigurando un poquito en su estilo de boxeo. Si es que si la presiona, pone para la pelea. Así es. La española se está desesperando. Lo que se está desesperando es un poquito finito. Silma, salta, los brazos más largos, mejor boxeo, técnica. Vemos bien a Mariana Juárez ante esta chaparrita española que si bien marcha invicta en el terreno profesional, pues no se había encontrado con una boxeadora con la categoría, con la experiencia de Mariana La Barbie Juárez. Así es. Saludos a Leonardo Pérez de Zacatecas. Y recuerden que estamos desde el municipio con mayor importancia económica y de mayor población en el estado. Desde Fresnillo para todo el planeta Tierra a través de la tradición de Saba 2 de boxeo. Viene la española ahí castigando y suelta los brazos, suelta las piernas. Hace de las suyas. Ahora retrocede de vea nada más. Como Mariana La Barbie Juárez. No deja de ir hacia el frente. Hacia la parte media, hacia la parte alta. Pero recibe ahí un gancho directamente a la zona empática por parte de esta que es la hija de la madre patria. Diez, diez para que se nos vaya este séptimo episodio. Puede cerrar la Barbie, lo hace bien. Que venga el minuto de descanso. Con la costeña, haz tu vida más práctica. La costeña, por sabor. Gol por México, de Fundación Televisa, brinda apoyo a quienes más lo necesitan. Gracias a lo cual en el 2018 se ayudaron a más de 24 mil personas. Sumando en 15 años más de un millón doscientos mil beneficios. Conoce las historias en informe.fundaciontelevisa.org sensaciones ver a Griselda mover perfectamente las cartas. No sabe lo que significa esto para mí. Jugándolas a su favor. Por favor, no me vaya a fallar. Nunca. Sensaciones 5 La Viuda Negra Lunes 10.30 de la noche Por el 5 Un pelo pesado nunca me va a parar. Nueva línea micelar de Pantene Su fórmula provitaminas con agua micelar purifica las raíces e hidrata hasta las puntas. Para un pelo súper ligero y lleno de movimiento hasta el final del día. Nueva línea micelar de Pantene Hola a todos, esto es Daniel Jacobs. Les encurrojo a todos a ver mi siguiente pelea contra Canelo Álvarez en Televisa Deportes. Qué pelea tan intensa estamos observando, no queda menor duda. Además regalándole un gran espectáculo a la campeona mexicana a esta bonita gente de Fresnillo a quien le volvemos a mandar saludos y agradecimiento a nuestro amigo Saúl Monreal por traer estos grandes eventos. Bueno, pues ahí está entonces. Vamos al octavo episodio. Dominando en las tarjetas Mariana Juárez no queda la menor duda. Desde mi punto de vista hasta ahora 69-64, una diferencia de 5 puntos faltando menos de 3 rounds para que termine el combate. Es un abismo. Marcando con la mano izquierda las dos en guardia natural. Cuidado con la cabeza. Buenos movimientos de Mariana doblando la cintura a una mano izquierda que maneja la retadora española que por momentos se agacha, lanza golpes pero sigue lanzando lo mejor de su repertorio hasta donde le dura la gasolina a la retadora ibérica que ahora como usted observa intenta un upper que se queda muy, pero muy lejano de la humanidad de la campeona mundial. Ricardo. Los mejores golpes, la precisión aquí el punto, la precisión y los mejores golpes han sido por parte de la mexicana que va hacia adelante en esta séptima defensa del campeonato mundial de peso gallo avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. No ha regresado a la guardia zurda Mariana ahí tratando de hacer el boxeo defensivo quitándose los golpes de mano izquierda que lanza la española y ahora abre ataque con la mano derecha y conecta bien al rostro de Eva María que sale por piernas a su costado derecho recibe golpes pero sigue aguantando la española, la están dominando Cristian. Arriesgando un poquito la Barbie Juárez pero regalando el espectáculo metiendo sus golpes más contundentes y regalándole un espectáculo impresionante a la gente de Cristo. Y la gente por supuesto que le sigue apoyando Barbie, Barbie, Barbie esta muchacha, insisto, histórica en el boxeo mexicano por sus campeonatos del mundo como recuerdo en aquella noche allá en el Zócalo de la capital de la República cuando consiguió el título mundial de peso gallo contra Katrin Firi esta Mariana Juárez un lleno impresionante del Zócalo, Ricardo. Sí, efectivamente, y aquí bien preparadas 53 kilos, 524 gramos marcaron ambas boxeadoras para dar la categoría para dar el peso y aquí están ya en el cuadrilátero. La próxima semana la arena Coliseo el Pibi Romero contra Néstor Armas. Te ves enfermo estás amarillo ¿es contagioso? Tengo nicomicosis y si es contagioso por eso el doctor me recetó unesia unesia es un tratamiento efectivo contra la nicomicosis su fórmula con bifonasol comienza a atacar el hongo desde la primera aplicación cada día me veo y me siento mejor unesia el reparador de uñas consulta a su médico El Cazador y la Reina del Hielo estreno próximamente por Megacine 5 La pasión es un delito por amar sin ley nueva temporada gran estreno este domingo 10 de la noche y a partir de este lunes sigue a los abogados de Vega y asociados de lunes a viernes a las 9.30 de la noche por amar sin ley nueva temporada no eres si eres no ay no perdón te confundí con alguien más chavo hola le pueden bajar un poquito la música por favor chavos que si le pueden bajar a la música que ya se quejó el señor no importa lo que pase con chokis no pierdas la chispa canelo álvarez contra jacobs 4 de mayo por televisa deportes todo listo para que suene la campana del penúltimo asalto el referee celestino ruiz de chicago campeón en el round anterior la barri juárez pegó golpes abajo y ya lastimó un poquito más a la española como quedó tu tarjeta robert otro round ganado por mariana que va ganando por mucho el combate vámonos al noveno señoras y señores abróchense los cinturones de seguridad porque mariana la barri juárez va hacia el frente vean como mete el turbo está retrocediendo esta que es la española por más que lanza a la izquierda en figura volada mariana la barri juárez va por el knockout va a ser de las suyas y ahora vamos a escuchar de forma oficial como van las puntuaciones estamos en la última puntuación desde este momento juez a da puntuación 78 a 74 el juez b 77 a 76 y el juez c 78 a 74 los tres a favor de mariana juárez y robert sosa la tiene 79 a 73 aquí le está llamando el hombre que imparte justicia celestino ruiz atención con los cabezazos cristian la barri juárez ya se dio cuenta que ya no puede más la española está yendo y está decidida para acabar la pelea por un caos y por eso se lanzó hacia el frente como auténtico torito de lidia ricardo nuestro campeón invicto ya no quiere que eso sino salir de la ratonera va maría naranjo recorriendo las cuatro esquinas abrazándose haciendo el bending movimientos de cintura para no ser alcanzada por los golpes de la campeona y mariana la barri juárez mostrando una gran condición fisicoatlética le están apedreando el rancho le están apedreando el rancho claro que si como dirían en la colonia doctores y atención con esta que se va que va con la izquierda y después con la derecha aplicando el clásico 1-2 buscando ahora la zona de las costillas con el gancho y 1-2 y arriba también en gancho la española aquí vendiendo cara a la derrota pero mucho mucho más mucho más boxeadora es esta que es mariana la barri juárez mostrándose superior y si siguen así las cosas este es el noveno este es el penúltimo episodio está a punto de destronar de a eva naranjo de ese invicto que la ha mantenido por 12 peleas se ha ganado por 3 por knockout vean como se quita movimiento defensa activa bien por mariana la barri juárez minuto de descanso no volverás a ver los pisos igual porque nuestros pisos cerámicos tipo madera se pueden mojar los tipo mármol se limpian fácil son versátiles y son lo último en tendencia la expo pisos está en home depot aprovecha el piso limpia de 40 por 40 centímetros a sólo 109 pesos en metro cuadrado home depot haz más ahorrando el cazador y la reina del hielo estreno próximamente por megacine 5 cuando se trata de especialistas en acción en ellos debes pensar aguante porque con su coraje es capaz de hacer cualquier cosa machete el domingo por el 5 ellos creen en la justicia y nada los detendrá para hacerla valer por amar sin ley nueva temporada mañana 10 de la noche por las estrellas actriz cantante conductora estrella internacional reconocida en Rusia Italia Estados Unidos y América Latina una de las mujeres más influyentes de las últimas décadas Verónica Castro es juez estelar de pequeños gigantes gran inicio domingo 24 de marzo 8.30 de la noche una de las puntuaciones que escuchamos un referente estaba viendo ganar a la retadora española en la última en el último resultado ya los tres jueces están viendo ganar a Mariana señoras y señores este es el último episodio Mariana conecta con mucha solidez tratando de hacer la hombrada cuidado cuidado en el último episodio se descuidó y la agarró con una mano derecha la española que está pidiendo de eso pararse e intercambiar golpes ahí al tú por tú con Mariana y están las dos soltando todo lo que les queda en la cartuchera la Barbie llega a la zona de cables a la retadora que sigue lanzando como aspas demolidos los golpes debe tener cuidado la boxeadora mexicana porque podría ser conectada Efectivamente pero vemos mejor plantada la Barbie Juárez no se debe descuidar último último round último asalto y de pie en la española ahí en terreno cortito le volvió a conectar de una manera sólida Mariana con la mano derecha la punta dispara y se la vuelve a conectar pero recibe la mano izquierda de la española que otra vez tratando de cruzar y sorprender a la mexicana está lanzando golpes sabíamos que iba a ser así en último episodio ya es todo lo que les queda ahí en la cartuchera vendiendo cara la derrota a la española pero regalando un buen espectáculo aparte de parte también de la extranjera la campeona buscando buscando aunque sabe que lleva la pelea arriba y va ganando entre todos no se está arriesgando para regalarle un gran espectáculo una mano derecha que se quedó a medio camino para la boxeadora española que de verdad se merece el aplauso porque ha sido superada así cabalmente por la campeona mundial mexicana pero ahí ha estado y ahora se quitó los golpes sale por piernas pero ahí la agarra Mariana en terreno cortito conectándole 4 o 5 golpecitos y ahora con la mano izquierda la agarró al rostro está a veces por momentos da la impresión de que la pone en muy malas condiciones a la española pero resurge como el ave fénix cuando les anuncian que se va a acabar la pelea aquí suena la campana se acabó el combate se terminó el combate terminó terminó de pie la española aquí la cargan en brazos yo creo porque pudo terminar de pie fue dominada ampliamente por Mariana Juárez poco peligro presentó también la peleadora española los golpes no conectaba preciso pero gran lección que dio la campeona mundial de peso gallo oye Mariana Juárez siempre mostrando técnica mostrando valentía sorprendiéndome con su golpe hacia la parte alta del cuerpo y también hacia las zonas blandas y la verdad como condición físico-atlética Mariana la Barbie Juárez yo le pongo un 10 en ningún momento se vio disminuida ya quisiera yo a mis 37 años tener la condición que tiene la campeona 37 mi rey cada día no menos 44 dirían por ahí como viste no más no me pongas 41 compadre espera que estoy haciendo cuentas aquí con los dedos 35 36 37 mi paisano 37 37 vamos a revivir la gloria en lo que sacamos el ábaco esto sucedió en el tercer episodio la derecha ahí que conectaba bien Mariana la Barbie Juárez hacia la zona media del cuerpo poco ortodoxo en los golpes por parte de la española pero la verdad una auténtica guerrera siempre valiente siempre aguantó finito si los mejores golpes la precisión la técnica por parte de Mariana Juárez por ahí un cabezazo accidental por la manera de atacar como toro de Lidia la española aquí un gesto de dolor por parte de Mariana Juárez en una pelea que dominó de principio a fin séptimo round dominada también ya se mostraba cansada la española pero se mantenía de pie oye la cámara phantom es sensacional ahí observábamos como el golpe a golpe el verso a verso era por parte de Mariana la Barbie Juárez no había respuesta y nos vamos al del chavo este del octavo episodio le metían las manos ahí a Mariana la Barbie Juárez pero también ella conectaba de buena forma contraatacaba caunteaba Cristian por momentos daba la impresión que la española se caía o ya no quería nada en la pelea pero reaccionaba y mostró una condición física impresionante y así se dio esta gran pelea para esta noche una pelea de choque como nos gusta observar la Roberto Sosa Calderón en esta tradición bueno una séptima defensa aventurosa del cinturón mundial gallo para Mariana Juárez no nos queda la menor duda que va a ser la ganadora en la contabilidad de los jueces y el gran sueño de Mariana ha sido siempre buscar el título mundial pero de la categoría de arriba la de los 55 kilos 533 la categoría de peso super gallo vamos a ver es una aventura es un sueño que tiene la campeona mundial señoras y señores vamos a escuchar la voz de Edgar Alejandro diciéndonos quien gana esta pelea gracias ambas caballeros amables amigos de Televisa Deportes vamos a usted el resultado oficial de este gran encuentro estelar el juez Humberto Olivares da puntuación de 97 a 93 el juez Ernesto Saldívar da puntuación 97 a 96 y el juez Javier Camacho da puntuación 98 a 92 decretando una decisión unánime para la vencedora de este encuentro señoras y señores amables amigos la vencedora de esta pelea por decisión unánime retiene su campeonato mundial de peso gallo la mexicana Mariana la Barbie esta mujer es la mejor del mundo kilo por kilo sensacional su séptima defensa en la categoría de los pesos gallo tu tarjeta Roberto la que no falla la que no miente 99 a 91 bien una palomita más desde el quinto episodio Mariana empezó a ganar los episodios ya lo perdió una sumatoria muy clara la que le vimos a la mexicana que bueno tuvo oponente pero por espacios por lapsos de tiempo en el combate primero apretaba mucho la niña naranjo pero después disminuía y es cuando sacó gran ventaja la campeona mundial Mariana Juárez 52 victorias Eva Naranjo suma su primer derrota vamos con la campeona invicta que lleva 6 años en Televisa Deportes Dianita Ballinas muchísimas gracias mi querido Leo reconocer por supuesto esta entrega una pelea digna de título del mundo y de guante rosa reconocer por supuesto también la entrega de la guerrera española y también